La gestión anterior, ya es más de seis meses inclusive, a un inicio, la Comisión de Salud y Medio Ambiente, se nos presentó un expediente, un expediente ya para la construcción, en este caso de esos postos alimentadores, para poder vertir agua, en este caso tratada, porque era una de las observaciones de OEVA. Pero, ¿qué pasa? Se trabajó a nivel de mantenimiento, y esto no puede ser así. Administrativamente sabemos que eso no puede ir ahí, porque eso es una construcción, no es un mantenimiento. Entonces se ha hecho un requerimiento nuevamente para hacerse, en este caso, un IOAR. Conlleva, eso sí va a tener un tiempito, esperemos que ya este mes se termine el IOAR y el expediente técnico, y la siguiente se haga. ¿Pero seis meses no haber podido dar una solución? Mire, de verdad parece mentira, parece también triste, hemos estado inmersos en esa Comisión, hemos estado pendientes, pendientes, pendientes de eso, pero los procesos y una lentitud de los funcionarios, realmente queremos sacar culpables. Pero eso tiene que ver con el principio de autoridad, pues, si no hay principio de autoridad no avanza nada. Sí, respecto a eso sí, tiene mucha razón, creo que falta un poquito de mano dura, aparte de nuestro señor alcalde, para que los funcionarios actúen realmente, porque parece mentira, hay áreas donde se terminen los documentos, y donde supuestamente debió estar 15 días, hasta 20, 30 días, y eso es lo que nos retrasa. Mientras tanto, en la población hay preocupación, porque no sabemos qué tipo de calidad de carne estamos consumiendo, no hay un control de salubridad. Si no hay camal, lo más lógico es que hay camales clandestinos. Y lo más triste, sí, es cierto, como usted dice, inclusive al lado del camal municipal también hay otro camal clandestino, y viste paciencia todo el mundo, pero ese camal clandestino, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están las autoridades?